¡Ey! ¿Qué pasa, bicho de tubes? Estamos aquí en... Un... no sé... Quiero empezar a jugar a FIFA Dentro de poco tendré la capturadora para grabar PS3 Ahora mismo solo podré abrir sobres desde la página online Bueno, vamos a abrir un sobre A ver qué nos toca Me voy a gastar... 20k en sobre Vamos, Zaha Raway Vamos, Zaha Vamos, dame algo, Zaha, que llevo una temporada mala Vamos, Zaha Vamos, tío, Zaha, tío, Zaha, Zaha Puta mierda, sobre A ver Vaca Almacenar todo el club Vale, pues vamos a jugar el siguiente sobre A ver Aquí, vamos Vidal ¡Vidal en la portada! Vamos a ver, abrimos el sobre Vamos, Vidal, dame algo Pizarro 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 Eh, bueno, me he marcado transferirle No se puede, no Espérate Pizarro Pizarro Y saco en que ha repetido Descartar Y almacenar todo el club Descarte todo el club Descarte todo Entiendas Pues bueno, vamos a abrir el último sobrito del día de hoy No, no se si abrir más Yo creo que más Me la chupa Me gasto todo el dinero Vamos a ver Alguien venga Venga ¿Quién es? ¿Quién? Valencia Vale No está mal Valencia Vale, 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 vale Vale, vale, vale No está mal Valencia Vamos a tienda Vamos Con, no sé cómo se llama Vamos Dame algo Necesito algo Ya algo, algo Vamos Puta mierda ¿Qué pire esto, tío? ¿Qué puta mierda? Fuck Montoya N-N-N-N-Chingi Buah 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 Bueno, vamos Con otro sobre A ver Vamos Saha en la portada No, no Messi no nos ha tocado Necesitamos a Messi O a la va Saha no ¡Messi en la portada! Vamos, Messi Dame algo Vamos Vamos Lo salto Total Y puta mierda De sobre, chavo Puta mierda, tío Ya que hago un mini pack opening No me toca nada Pues bueno Espero que os haya gustado Es un vídeo cortito Solo para informaros Que voy a subir FIFA Y demás Y bueno Espero que os haya gustado Y nos vemos En otro Blog Gameplay Y